¡Piota! ¡Piota! ¿Qué onda? Soy el Monstruo, estamos aquí en el Parque Zaragoza, donde patinemos todos los días. Vamos a enseñar unos trip tips. Me tocó el Nuli Flip. ¡Está bien! ¡Piota! 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 Para poder hacer Nuli Flip, tienes que tener el Nuli ya bien calado, porque si no pues a muchos les cuesta trabajo. Tienes que hacer un buen Nuli. Bueno, ahora va la explicación del Nuli Flip. Colocan su pie delantero con el que practican los Nulis, más o menos en esta parte. El pie trasero con el de raspar, yo lo acomodo de una forma atrás un poco de los tornillos. A ver si la hora de manejar el giro sea un poco lento y no se les vaya a pasar de giros la tabla. Ya una vez que lo tienen dominado, pues agarro. ¡Piota! 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 ¡Piota!